Hola que tal, para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información continúan las fuertes lluvias en la Ciudad de México y en el Estado, así como lo que aconteció en Ecatepec, Estado de México, en donde el agua de la fuerte lluvia formó un río y se llevó a los autos y camionetas, por otro lado la capital sufrió un sismo de 7.1 en la escala de Richter, sacudió la capital de México esta noche, cuyo epicentro fue Acapulco Guerrero, el mes de septiembre ya se ha caracterizado como el mes de fuertes terremotos que han sacudido a la Ciudad de México, nuestro medio de comunicación estará al pendiente de los daños que se reporten en esta metrópoli capitalina, informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje, muchas gracias